Hoy presentamos, Nada de Jane Teller, Capítulo 7 Gerda no era muy ingeniosa, y solo pidió que Maiken entregara su telescopio. Todos sabíamos que Maiken había tardado dos años y gastado todos sus ahorros en comprarlo, y que lo usaba al caer la noche, los días que el cielo estaba despejado, porque ella quería ser astrónoma, pero aún así, realmente no le importaba tanto como para sentirlo de verdad. Hubo más bufidos cuando le tocó escoger a Maiken. Sin necesidad de pensarlo dos veces, miró a Frederick a la cara y dijo, La Danebroch. Frederick empequeñeció, menguó su estatura, y su cara enrojeció a la vez que meneaba la cabeza impetuosamente diciendo que no y que no. Frederick tenía el pelo castaño y los ojos marrones, y siempre llevaba la camisa blanca y pantalones azules con raya, y como sus padres, que estaban casados y no divorciados y nunca lo estarían, Frederick creía en Dinamarca y la Casa Real, y no tenía permiso para jugar con Hussein. Danebroch había caído del cielo en 1200 y algo, afirmó Frederick, para que el rey danés pudiera vencer al enemigo en Latvia. ¿Quién mandaba al rey danés meterse con Latvia? Era una cuestión a la que Frederick no sabía responder, y tampoco le hubiera servido de nada si lo hubiera podido hacer. En todo caso, a nosotros nos traía sin cuidado tanto al rey como Latvia, y aullamos, la Danebroch, la Danebroch Frederick. Frederick irá por la bandera y la traerá al montón. No era una canción demasiado interesante, pero la cantamos una y otra vez, divirtiéndonos de lo lindo con ella. Quizás nos divertía más la aterrorizada expresión de Frederick. En el jardín, delante de la pequeña casa roja donde Frederick vivía con sus padres casados, y para nada divorciados, sellaba la asta más alta de todo Thaering, y en ella ondeaba la Danebroch, todos los días señalados desde el amanecer hasta el atardecer, ya fuera el cumpleaños de la reina o el de Frederick, festividades de guardar o domingo. En casa de Frederick era una obligación del hombre, además de un placer, elizar la bandera, y desde que él había cumplido los catorce, no hacía mucho, había relevado con orgullo a su padre de su obligación y placer, tomándolo a su cargo. Era evidente que Frederick no quería entregar la bandera, pero nosotros no nos dejamos ablandar y no cedimos un ápice. Al día siguiente, Danebroch pasó a formar parte del montón de significado. Cantamos el himno nacional en posición de firmes mientras Frederick ataba el trozo de tela rojo y azul a la barra de hierro que Jan Johan había hallado en la puerta trasera de la cerrería y que ahora se disponía a clavar en la mitad del montón. La Danebroch era mucho más grande de cerca que ondeando en el asta del jardín, y todo este asunto me desasosegó un poco, pensando en la historia y la nación y todo eso, pero no pareció que molestara a nadie más, y entonces pensé en el significado y pude darme cuenta de que Mikan había dado en el blanco con la Danebroch ondeando ahí. El montón de significado tenía aspecto de algo realmente importante, algo mucho significado. A nadie se le habría ocurrido que Frederick pudiera ser malvado, pero nuestro respeto por él aumentó cuando le exigió a Lady Guillermo su diario. Lady Guillermo era, como lo diría yo, Lady Guillermo. Y el diario de Lady Guillermo era algo muy especial, encuadernado en piel oscura y hecho con papel francés, pulque las páginas escritas con letra apretada, sobre algo que parecía papel de envolver comida, pero que al parecer era mucho más fino. Ahora Lady Guillermo decía, uff no, y que él no podía, y lo acompañó de unas cuantas gesticulaciones de manos que después las chicas intentamos imitar mientras se reventábamos de risa. Pero no le sirvió de nada. El diario fue a parar al montón aunque sin la llave porque Frederick se le olvidó pedírsela, y perdió así con la misma rapidez con que lo había adquirido su recién ganado respeto. Lady Guillermo dijo con voz nasal y condescendiente que con su diario el montón de significado había alcanzado un definitivo y nuevo platú, él tenía especial predilección por las palabras francesas que los demás no siempre comprendíamos. Sin importar lo que significara, fue a causa de ese platú que le presentó sus excusas a Annali por pedirle que entregara su certificado de adopción. Annali era coreana, a pesar de ser danesa y haber conocido solo a sus padres daneses. Annali no decían nunca ni una palabra y no se inmiscuía en nada. Solo parpadeaba y miraba al suelo cuando alguien le hablaba. Ni siquiera entonces respondía. Fue Enrique Úrsula la que protestó. Esto no vale, Guillermo. Un certificado de opciones, como un certificado de nacimiento. Una no puede desprenderse de él. Tendrán que disculparme, en serio, dijo Lady Guillermo con fingida indulgencia. Mi diario es mi vida. Si éste puede ir a parar al montón, también es válido para el certificado de adopción. ¿No se trata de que el montón adquiera significado? No de esta forma, dijo Enrique Úrsula y menió la cabeza blandiendo sus seis trenzas azules al aire. Lady Guillermo persistió con su amabilidad. ¿Y no hallamos más objeciones? Solo atinamos a quedarnos ahí, pasmados, reflexionando. Entonces, para nuestra estupefacción, Annali profirió retahí la seguida. No importa, empezó diciendo. Mejor dicho, importa mucho. Pero de eso se trata. Si no hay un montón de significado, no tendrá significado. Y Pierre Anton llevará la razón en lo que nada importa. Tenía razón. El certificado de adopción fue a parar a todo lo alto del montón, y cuando ella dijo que la pequeña Ingrid debía entregar sus muletas nuevas, nadie supuso. La pequeña Ingrid tuvo que usar las muletas viejas a partir de entonces. El significado estaba tomando fuerza, y nuestro júbilo fue infinito cuando la pequeña Ingrid susurró a Fable que Henrik debía de entregar la serpiente sumergida en Formol. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!